Si tienes un sueño, un sueño que te desvela y te saca de la cama, sal ahí fuera y persíguelo. Sacrifica la tierra firme. Para capturar al que nunca se detiene, quizá deba renunciar a lo conocido y esperar lo insólito. El atún verdadero, el mayor manjar que el mar atesora. Salimos a buscarte y es como buscarnos a nosotros mismos. Y nuestro corazón se incendia y late con la fuerza de cinco generaciones. Toda una estirpe de soñadores de la que tú formas parte. Si eres de los que lo arriesgan todo por un sueño, pocos te entenderán mejor que nosotros. Si deseas rendir los paladares, esta es tu oportunidad. El esfuerzo que dará atrás, valdrá la pena el sacrificio. Tus sueños despertarán reales y cumplidos. Hazlo con pasión o no lo harás. Hazlo hasta que arda en llamas. Y una vez lo logres, no te detengas y sigue soñando. Estaremos a tu lado. Gracias. 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 Gracias.